Con la exposición de fotografías de García Bresón que hoy inauguramos, señoras y señores, queridos amigos, vamos a cerrar el presente curso de exposiciones en Madrid de la Fundación Juan Marco. Hemos exhibido en este curso, en estas salas nuestras de Madrid, muestras de suíters, becarios, Liechtenstein y Leyer. Y fuera de Madrid hemos organizado desde septiembre pasado hasta esta fecha otras 20 exposiciones más de muy diversa naturaleza. Desde hace ya varios años la Fundación viene manteniendo la política de acercar las manifestaciones artísticas a las poblaciones españolas, grandes, pequeñas o medianas, desarrollando en tal sentido un programa de trabajo que les puedo confesar que está dando unos resultados francamente positivos, como lo demuestra el alto número de asistentes que estas muchas exposiciones tienen en los lugares donde se realiza. La exposición de fotografías de García Bresón que hoy presentamos constituye una retrospectiva completa de casi 50 años de trabajo de este gran maestro de la fotografía de nuestro siglo, maestro que ha recorrido el mundo recogiendo en su cámara diversas culturas, paisajes, pueblos, acontecimientos históricos y que ha sido galardonado en cuatro ocasiones con el gran premio del Overseas Press Club por sus reportajes gráficos sobre la muerte de Gandhi en 1948, sobre Rusia en 1954, sobre China en el año 60 y sobre Cuba en el año 64. Cartier Bresón vive actualmente en París, como todos ustedes saben o muchos de ustedes saben, cuenta 75 años de edad y está en estos momentos dedicado principalmente al dibujo. Puedo confesarles que le habíamos invitado a venir a la Fundación a inaugurar esta exposición, primera que se hace de sus obras de estos últimos años en España, y él se resistió hasta última hora pensando que lo que estaba haciendo ahora era dibujar, no fotografiar, y que iba a dar una imagen quizá separada de lo que realmente estaba haciendo ahora. Esa ha sido fundamentalmente la razón por la que el gran Cartier Bresón no ha venido a Madrid a inaugurar esta exposición. Bien, es verdad que esto se une a su timidez enorme y a su deseo de no ser publicidad en ningún caso y de no ser objeto de homenajes ni de recepciones ni de conferencias de prensa. La muestra que ofrecemos ha sido organizada por el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, en una realización de Robert del Pío y con la colaboración de la Fundación American Express, y ha recorrido ya diversos museos de Estados Unidos y de México y, últimamente, en Europa, en un itinerario en el que la Fundación Juan Mar ha podido felizmente estar presente. La exposición acaba de ser exhibida en Estocolmo, ha venido desde allí y, después de Madrid, vuelve a los países nórdicos para ser exhibida en el Yusiana Museum de Copenhague. La muestra se compone de un total de 156 fotografías, seleccionadas por el propio Cartier Bresón, en las que se reseñan algunos de los principales acontecimientos históricos de nuestra centuria. Hay entre ellas una quincena, aproximadamente, de fotografías obtenidas en España, principalmente en los años 32 y 33, en los que Ignacio Sánchez Mejías y Guillermo de la Torre presentaron en el Ateneo de Madrid una exposición de las primeras obras de Cartier Bresón. Salvo la colección de retratos de grandes personajes, que forma parte de la exposición y a la que hemos reservado un tratamiento unitario, con alguna excepción, el resto de las obras se exponen en la sala siguiendo un orden cronológico que hemos pensado que facilita mucho el seguimiento de la exposición. Acompaña a la exposición también un folleto de mano redactado en varios idiomas, que está sirviendo en el itinerario europeo para cubrir de una manera unitaria la información de los espectadores. Además de este folleto, hemos querido también ofrecer una explicación de los fondos que integran la exposición y de su significado general. Para ello, hemos acudido a Joan Fontcuberta, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, que inmediatamente va a hacer uso de la palabra en una charla a propósito de Cartier Bresón. Joan Fontcuberta es codirector de la revista Fotovisión, pertenece al Consejo de Redacción de la revista European Photography y es corresponsal en España de varias publicaciones especializadas extranjeras. Asesor de la colección Fotografía de la editorial Gustavo Gili y responsable de temas fotográficos en los suplementos de la enciclopedia Espasa-Calpe, es también colaborador en temas fotográficos del periódico El País y ha organizado varias exposiciones de fotografía española contemporánea itinerantes por diversos países europeos, además de exponer con regularidad su propia obra fotográfica. Vaya, pues, nuestro agradecimiento a Joan Fontcuberta por su valiosa colaboración y a los responsables del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York y a la Fundación American Express por el préstamo de esta exposición de fotografías de Cartier Bresón que hoy inauguramos en Madrid ante todos ustedes. Y muchas gracias también a todos ustedes por su asistencia a esta sesión inaugurada. Nada más, buenas tardes. Buenas tardes. Cartier Bresón expuso por primera vez en Madrid en 1932, como se acaba de decir, en el Ateneo. Esta es, por tanto, su segunda gran exposición en España, su segunda gran retrospectiva. El hecho de que estas dos exposiciones se distancien de más de 50 años hace que esta ocasión sea realmente singular, pero que, por desgracia, muchos de nosotros no estemos habituados, no hayamos tenido la ocasión de contemplar directamente originales de Cartier Bresón, hayamos tenido acceso, no sean familiares, sus imágenes, su trayectoria. Por lo tanto, y además, aprovechando que yo no soy crítico, sino que soy, sobre todo, fotógrafo, más que escudriñar teóricamente su obra, lo que voy a hacer es dar las pautas, dar las claves que ayuden a comprender la fotografía de Cartier Bresón en el debate estético y ideológico que tuvo lugar, sobre todo, internamente en el medio fotográfico en los años 50. Pienso que cada uno de nosotros debe, cuando subamos luego a ver la exposición, sacar sus propias conclusiones, añadiendole o valorando los datos que yo modestamente pueda aportar. Básicamente, por tanto, voy a concentrarme en la década de los 50, aún reconociendo que la obra de Cartier Bresón es extensísima, son más de 50 años activos, creativos en la fotografía. Sus primeras fotografías son hechas en los años 30, cuando contaba tan solo veintitantos años de edad, pero es en los años 50 cuando todo ese bagaje creativo tiene una repercusión importante en el contexto fotográfico. En fin, no voy a anticiparlo, voy a ir poco a poco explicando a qué me refiero y cuáles fueron sus interlocutores en esa década. En la historia de la fotografía de este siglo, a mi juicio, hay dos décadas predominantes, dos décadas principalmente importantes. Estas son los años 20, es decir, la época de entreguerras, el periodo que va de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, pero sobre todo los años 20, y en especial casi diría el periodo que se extiende bajo la República de Weimar en Alemania, y los años 50. Curiosamente, en los tratados de fotografía, tal vez porque esos años 20 nos quedan más lejos y por lo tanto es más fácil objetivizarlos, hay más perspectiva histórica. Esos años 20 sí son tratados con profundidad, pero esos años 50, en cambio, suelen ser negligidos, bastante olvidados, postergados, incluso a veces menospreciados, como si fuesen unos años estériles creativamente. Yo sostengo lo contrario y pienso que poco a poco muchos historiadores y críticos están reivindicando esa quinta década del siglo. Lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que la Segunda Guerra Mundial puede considerarse como el acontecimiento que cierra el ciclo de las vanguardias, el ciclo de los ismos. Los años 20 fueron el periodo en el que la fotografía adquirió una madurez en tanto que medio de expresión autónomo. Es decir, hasta los años 20 la fotografía había mimetizado otros medios de expresión, normalmente medios de expresión manuales, el dibujo, grabado, la pintura, pero incluso anteriormente había intentado mimetizar o inspirarse en otras disciplinas creativas, como podía ser, por ejemplo, el teatro. Por lo tanto, para mí, los años 20 son importantes porque podemos hablar ya de una solvencia, podemos hablar de una madurez, de una independencia en tanto que lenguaje expresivo para aquellos que utilizaban la cámara. Los años 20, como he sabido, en ese contexto de las vanguardias, fueron unos años de renovación, fueron unos años de búsqueda, en el que no solamente la fotografía, sino todos los medios de expresión intentaban buscar, intentaban encontrar, definir su propia especificidad, su propia esencia. Es la época de los purismos. A cada lenguaje le corresponde un material de trabajo. Recordemos, por ejemplo, las distinciones que se hacían en la Bauhaus. A la arquitectura le corresponde el espacio, a la escultura le corresponde la materia, a la pintura le corresponde el color y, por ejemplo, a la fotografía le corresponde la luz, decían. Esa sería la acepción de la Bauhaus, pero habrían otras. Lo que es importante es ese intento de retomar los orígenes, de revisar la evolución y, en definitiva, intentar definir la propia naturaleza. Esa efervescencia teórica y práctica, a mi juicio, no hacían sino traducir lo que era el clima de conflictividad, lo que era la efervescencia también en el terreno de las ideas y de espíritu. Es decir, la República de Weimar, lejos de ser un periodo tranquilo, fue una democracia liberal plagada de traumas, plagada de conflictos que culminaron, como todo el mundo sabe, en la subida de Hitler al poder en 1933. En Estados Unidos, el crack del 29 propiciaría también una profunda crisis, sobre todo, en los estados de explotación agrícola, los estados rurales, que, a su vez, tendría una importante repercusión fotográfica con proyectos como los de la Farm Security Administration, etc. Haciendo ya la comparación con los años 50, Para mí, los años 50 son importantes porque contrarrestan esos años 20, y más que contrarrestan, lo que hacen es complementarlos. Básicamente, en los años 20 hay una hegemonía del formalismo, hay una hegemonía de la experimentación. Parecía como si fotógrafos, pintores, arquitectos, etc., se encerrasen, se ocultasen, se parapetasen detrás de esa experimentación, encerrados en sus propios medios de creación, para no ver esos traumas que les proporcionaba la sociedad, que les proporcionaba la historia. En cambio, en los años 50, la hegemonía será del contenido, del fondo. Ya no será tan importante la manera de explicar, sino lo que se explica. El propósito, en los años 20, de fotógrafos tan dispares como Weston o Schiller, en Estados Unidos, o Molineagui y Renger Pach, en Alemania, era evidenciar hasta qué punto la cámara, el medio fotográfico, posibilitara una nueva visión. Unos, por ejemplo, Molineagui, con veleidades más experimentales, buscando realmente cómo intensificar nuestra visión humana. Otros, con criterios más puros para resaltar, para restituir la realidad con una perfección tecnicista que superase los sentimentalismos expresionistas ya en decadencia en ese momento. Pero, en cualquier caso, los fotógrafos intentaban huir de un yo individual para mostrarnos su concepción de lo que debía ser el medio fotográfico. Básicamente, por tanto, era un interés por definir, como decía antes, la especificidad del medio fotográfico. Hay una frase de Weston que anotó en sus diarios, que a mi juicio definen bastante bien el espíritu de la época, lo que los alemanes llamarían el zeitgeist. Dice que, para él, la fotografía, o que su gran interés era, por ejemplo, fotografiar una roca que pareciese una roca y que fuese más que una roca. Esa era, de alguna manera, la frase que sintetizaba el ideario de un fotógrafo en los años 20, concretamente, en este caso, fotógrafo de la escuela californiana tendente a una fotografía pura. La fotografía, según Weston, tenía que restituir de una manera clara, precisa, meticulosa, la realidad, subrayando su naturaleza interna, su estructura y dotando a esa imagen de una tal sensualidad visual, la luz, la composición, etc., que ultrapasase la realidad misma, fuese una especie de metarrealidad, una realidad más allá. En cambio, en los años 50, por ejemplo, una frase, ya entrando en Cartier-Bresson, dice así, el mundo se está cayendo en pedazos, Weston y Adams están fotografiando rocas. Por casualidad, ambos utilizan el mismo término, fotografiar rocas, pero es evidente que el sustrato, la intencionalidad, es completamente distinta. Básicamente, pues, tanto los fotógrafos de tendencia experimentalistas en los años 30 como los puristas se preguntaban qué se puede hacer con la fotografía, cómo debe ser la imagen fotográfica, pero en el fondo unos y otros coincidían en ser unos estetas. Es decir, dilucidaban exclusivamente una cuestión formal, un problema de idoneidad entre la naturaleza del medio y la actitud del fotógrafo. En cambio, y eso es, digamos, el punto importante de lo que yo pueda explicar, los años 50 son unos años en que el fotógrafo ya no es un esteta, sino que es un humanista. No se plantea, como decía antes, el problema de la forma, sino el problema del fondo. No se plantea el problema de cómo enseñar el mundo, sino de enseñarlo. No se plantea el problema de analizar lo que es la fotografía, sino empleando la fotografía y aún no sabiendo exactamente qué es la fotografía, utilizarla para documentar el mundo, documentar la sociedad, mostrar la historia, mostrar su evolución. El hombre pasa a ser el protagonista. Nunca, como en los años 20, la fotografía se había escapado por derroteros tan abstraccionistas. La fotografía, por ejemplo, utilizando técnicas como el fotograma, técnicas de solarización, manipulaciones, trucajes de laboratorio, etcétera, etcétera. Pero hasta el punto de desmaterializar el mismo motivo fotográfico. Nunca, como en los años 20, la fotografía había perdido tanto ese estatus realista que normalmente le había caracterizado. En cambio, repito, en los años 50, la fotografía regresa al tema humano. En la fotografía se intenta mostrar la realidad externa, no tanto la realidad interna. Y el fotógrafo empieza a, bajo distintas pautas, bajo distintos criterios, dejarnos un legado de las problemáticas de su tiempo. Tal vez podamos considerar el neorrealismo italiano y el existencialismo francés en los planos naturalmente distintos de la filosofía y de la cinematografía, como las doctrinas más compenetradas con la posguerra. La idea, por ejemplo, del absurdo, la idea sartriana del absurdo, del hombre como una pasión inútil, o de la náusea como experiencia fundamental, y la existencia, tenían un origen puramente metafísica. Pero, qué duda cabe de que el marco socio-histórico de la posguerra, de los años 40 y 50, propiciaba este tremendo pesimismo. Es decir, una guerra que había causado millones de muertos, no solo no había servido para garantizar una paz estable, sino que dividía al mundo en dos bloques que se enzarzaban en continuas hostilidades, tanto intelectuales como físicas. La guerra fría, el macartismo en Estados Unidos, la guerra de Corea, la guerra de Indochina, más tarde, independencia de Argelia, todo el proceso violento de descolonización, etc. Es por esto que, si el humanismo define la fotografía de los años 50, vale la pena, antes de hablar de Cartier-Bresson, pasar revista a los principales autores, o al menos a las principales posturas humanistas de esa época. Por ejemplo, en Europa mismo, hay un personaje que a mí me parece crucial y que, como normalmente la historia se escribe desde Estados Unidos, la historia de la fotografía, esto hace que se le haya restado un valor que, a mi juicio, merece con toda certeza. Me refiero a Otto Steinert, que fue un gran fotógrafo, extraordinario teódico y pedagogo de arrolladora personalidad, del que es responsabilidad la extraordinaria pujanza que tiene la actual generación, la joven generación de fotógrafos alemanes ahora. En 1951, Steinert, que provenía de un grupo denominado Photoform, organizó y lanzó la idea de la Subjective Photography, es decir, la fotografía subjetiva. Esto a través de una serie de exposiciones, primero en Scharbrücken, en 1951 y 1954, finalmente en Colonia, en el 59, y Steinert, con esa idea de la fotografía subjetiva, intentaba unar aquellas inquietudes experimentales, por un lado, por ejemplo, la abstracción de un Molinagui, las experiencias de la Bauhaus, y por otro lado, el rigor formal, la búsqueda de la realidad, de esa suprarrealidad de un Renger-Pach. Pero, a diferencia de quedarse en el plano del puro formalismo, Steinert intenta anteponer las emociones del propio fotógrafo. Es decir, en los años 20, el fotógrafo intenta simplemente ver cómo puede ser el mundo a través de la fotografía. Priva, por tanto, una actitud de revelar el mundo de una forma inédita, descubrirlo diferente. En cambio, en los años 50, según la batuta de Steinert, esto ya no debe obedecer a una voluntad gratuita, a la curiosidad de ver las cosas distintas, sino que debe ser un instrumento que le sirva al fotógrafo para expresar su mundo interior, para expresar sus emociones, para expresar sus sentimientos. Parafraseando al propio Steinert, a diferencia de la fotografía utilitaria y documental, la fotografía, cito textualmente, enfatiza, sucinta y claramente, el impulso creativo del fotógrafo individual. Una nueva tendencia fotográfica es una de las exigencias de nuestro tiempo. La fotografía subjetiva significa para nosotros el marco que abarca todos los aspectos de la creación personal en fotografía, desde el fotograma en objetivo hasta el reportaje estéticamente satisfactorio. No se trataba, por tanto, de un estilo o de una escuela, sino de toda una filosofía muy vasta, muy amplia, muy abierta. Se trataba, en definitiva, de una actitud para con la fotografía, una actitud libre, abierta. Y esto es particularmente interesante, el darnos cuenta de que este movimiento, o esta actitud nueva, nace, surge precisamente en Alemania, es decir, en el país más destruido física y moralmente por el nazismo. Steinert, por tanto, recuperaba de este modo, para la fotografía, la confianza, la fe en el individuo. Es decir, al hombre masa de los nazis, Steinert daba otra vez la posibilidad de expresión individual al ser humano. Y no deja de ser curioso, cosa que siempre ha sucedido en la historia del arte, que las épocas de esplendor cultural y artístico se corresponden con épocas también de pujanza económica y política. Es decir, el renacimiento fotográfico alemán iniciado por Steinert no hace sino corresponder al milagro económico alemán iniciado por Adenauer. Pasando al otro lado del Atlántico, la figura crucial en los Estados Unidos es Minor White, fotógrafo californiano de San Francisco, que en 1952 fundó la revista Aperture. Aperture se planteaba como una revista de teoría y crítica de la fotografía, de expresión como ventana de los trabajos de los principales fotógrafos de esa época y, de alguna manera, se inspiraba o intentaba acoger el relevo de ese gran precedente que fue la revista Camera World, dirigida por Stiglitz a principios de siglo. Así como Steinert parte de la tradición de la Bauhaus, es decir, el gran precedente o la persona que influencia a Steinert es sobre todo Minor White, perdón, es Molinagi, en el caso de White el precursor o el personaje modelo es Stiglitz. Y, concretamente, dentro de su contribución teórica, la idea que Stiglitz sugirió en los años 20, cuando inició una serie de fotografías de nubes que bautizó como equivalentes. En la terminología crítica fotográfica, un equivalente significa una metáfora visual. O sea, para Stiglitz, esas fotografías de nubes no importaban en tanto en cuanto el referente, es decir, la nube, sino porque sus matices de grises, sus contrastes, sus composiciones, etcétera, podían traducir ese mundo interior del fotógrafo, esa emoción, ese estado de ánimo. De esta manera, White incorpora a la teoría fotográfica una cosa que será, a la larga, revolucionaria. Es decir, la posibilidad de metaforizar la mirada del fotógrafo. La fotografía, para White, deja de ser importante en tanto en cuanto muestra un fragmento de la realidad, sino en tanto en cuanto ese fragmento de la realidad es capaz de evocar una respuesta en el espectador. Y eso es muy interesante que se entienda porque marca la distinción entre Steinert y Minor White. Steinert parte de una postura que se llama intencionalista. Lo importante es la correspondencia entre el resultado creativo, la fotografía, y la pretensión, la intención del fotógrafo. En cambio, Minor White lanza una nueva metodología crítica, el reading photograph, lo importante no es tanto el fotógrafo, incluso el fotógrafo no importa nada. El fotógrafo es un mero mediador. Lo importante es la respuesta de un espectador frente a una fotografía. Y con esto estaba involucrando en toda esta actividad fotográfica partes o el espíritu de todo un credo, de toda una filosofía inspirada en el zen budista oriental. Es decir, para Minor White, la creación no estaba en la manipulación de unos soportes técnicos, como decía Steinert, sino en el puro y simple acto de ver. Ver es ya crear, porque ver implica encontrar. Ver implica reconocerse en algo, proyectarse en algo. El acto de ver, el acto de fotografiar, es ya, pura y simplemente, para Minor White, un acto creativo. ¿Por qué? El bagaje de ese iceberg teórico es bastante difícil de explicar de una manera sintetizada, resumidamente, pero para, al menos, dar unas pocas pinceladas, entendamos que, para White, la fotografía es, ante todo, un acto místico. Es decir, fotografiar significa que el espíritu acepta un trozo de la realidad. El fotógrafo, como decía antes, es un médium, una persona que conecta esencias, la esencia de la realidad con la esencia del espíritu. Y detrás de todo este planteamiento, pues se puede adivinar toda esa idea, repito, zen, en el que el fotógrafo reconoce que, en el fondo, la realidad y el mismo no son más que emanaciones de una misma sustancia. En definitiva, lo que en la filosofía europea llamábamos panteísmo. La creación fotográfica, por tanto, es el resultado de ciertos estados anímicos privilegiados y de una visión que sublima. Es, en definitiva, una especie de manifestación de lo sagrado, lo que en la terminología fotográfica últimamente se está llamando una epifanía, es decir, retomando la palabra de su origen griego. La fotografía epifánica es aquella fotografía que manifiesta una emanación de lo sobrenatural, una emanación del espíritu. Al margen de esas dos figuras contrapuestas, contrapuestas tanto plásticamente por el tipo de imágenes que producen como, lógicamente, contrapuestas teóricamente, hay un acontecimiento que ya nos va llevando más al terreno de Cartier-Bresson, que será decisivo para la década de los 50 y que la marca de un modo especial, constituye un hito histórico. Me refiero a la exposición que en enero de 1955 presenta el Museo de Arte Moderno de Nueva York de la mano del entonces director de su departamento fotográfico, el fotógrafo Edward Stashen. Esta exposición se titula The Family of Men, la familia del hombre, incluía más de 500 fotos que provenían de más de 68 países y en el que participaban más de 300 fotógrafos. Fue una exposición presentada justo después de otra exposición fotográfica que recogían reportajes de la guerra de Corea y que intentaba mostrar a la humanidad como hermanada, como formando parte de una gran familia en el que, al margen de las razas, al margen de los orígenes geográficos, al margen de los estratos sociales, etc., la humanidad se comportaba como una gran familia y disfrutaba, celebraba los mismos ritos, nacimiento, la boda, tenía las mismas esperanzas, sufría los mismos miedos, etc., etc. Es decir, que era una exposición en la que se sacrificaban las ideas, las pretensiones individuales de cada fotógrafo para articular un contenido nuevo y que lo podríamos resumir diciendo que era una especie de álbum de familia, de álbum de familia donde los padres fotógrafos van llenando de instantáneas donde se ve todo el itinerario familiar, los nacimientos, bautizos, etc., etc., un álbum familiar de la humanidad. Evidentemente, detrás de esta idea había una filosofía, una ideología que podríamos considerar talismática. Estas fotografías, lejos de mostrar la brutalidad de la realidad por ella misma, los problemas bélicos en aquel momento, los traumas, la lucha de clases, la represión, etc., etc., lejos de mostrar esa realidad, mostraba gente feliz, mostraba gente hermanada, mostraba solidaridad, etc., etc. Esta exposición, presentada primero en Nueva York, fue presentada en muchísimos países, es decir, se organizaron varias muestras al mismo tiempo, incluso una de estas copias se expuso en Rusia, en Moscú. Stiesem decía que, al crear esta exposición, le había impulsado, a mí me parece interesante la ingenuidad de esta declaración, le había impulsado un espíritu de amor apasionado por el hombre y un espíritu de fe en su destino. En cualquier caso, cuando esta exposición, y es ahí a lo que me interesaba ir a parar, cuando esta exposición se expone en París, al año siguiente, en el 56, Roland Barthes califica la muestra de mitificadora y a los fotógrafos los denomina también fotógrafos mitificadores. Y me gustaría también leer textualmente el parágrafo donde califica de mito en esta exposición. Mito, según la concepción bartiana, recordemos que el mito no niega las cosas, su función por contra es hablar de ellas. El mito simplemente purifica las cosas, las hace inocentes, cito textualmente, las fundamenta en naturaleza y eternidad. El mito confiere claridad, que no es la de la explicación, sino la de la constatación. Pasando de la historia a la naturaleza, el mito hace una economía, abole las complejidades de los actos humanos, suprime toda dialéctica y toda referencia más allá de lo visible e inmediato, organiza un mundo sin contradicciones, un mundo asentado en la evidencia, fundamentando una claridad feliz. Las cosas tienen el aire de significarse por ellas mismas. Esta opinión no hacía sino retomar otras opiniones parecidas de Walter Benjamin cuando, refiriéndose a la fotografía, decía, las fotos de las factorías Rupp no nos explican nada de las relaciones de producción que hay en ellas, de la explotación del problema, de la lucha social, etc., sino que son simplemente imágenes superficiales, imágenes descriptivas de una realidad inmediata. Es decir, lo que Barth dice, las cosas tienen el aire de significarse por ellas mismas, fundamentando esa claridad feliz. La exposición, en cualquier caso, y es ahí donde quería ir a parar, marca un hito. Este hito es que señala el punto más álgido de una determinada concepción de fotografía. Una concepción de fotografía que es la de un fotoperiodismo prepotente que había encontrado en la revista Life su portavoz y su más cualificado medio de difusión. El lema de Life era ver la vida, ver el mundo, ser testigo de los grandes acontecimientos, escudriñar las caras de los pobres y las actitudes de los pretenciosos. Es decir, la fotografía que pretendía esto, encuentra en la familia del hombre su punto máximo, su auge, su tope, su umbral. A partir de ese momento, la fotografía que sigue estos criterios entra en crisis. Y este declive está motivado por numerosas nuevas circunstancias socioculturales que, de nuevo, es difícil de resumirlas en pocas palabras, pero que, básicamente, hay que apuntar al menos un par o tres. Primero, los fotógrafos se revelan. Los fotógrafos desean dar una visión más personal y más crítica, no necesariamente adecuada a las exigencias ideológicas de los editoriales que les asignan determinados trabajos. Los fotógrafos quieren trabajar de una manera autónoma. Es por eso que, por ejemplo, Cartier-Bresson, en el 47, junto con Robert Capa, Sim Seymour y otros fotógrafos, funda la agencia Magnum, para no tener que depender de unos trabajos de actualidad encargados, sino poder elegir ellos mismos autónomamente sus temáticas, sus campos de trabajo. En cualquier caso, hay también latente toda una nueva dinámica social que el mundo evoluciona lógicamente y esto hace que, por ejemplo, la tecnología ofrezca nuevos medios, es el momento en que empieza a aparecer la televisión y que, por lo tanto, contenidos informativos que anteriormente se daban a través de revistas ilustradas pasan a darse por medios audiovisuales. Esto asestará definitivamente a un golpe mortal ya décadas más tardes a la revista Life. Encuadrándonos en el caso francés, cada vez me voy acercando más a Cartier-Bresson, en la posguerra el reportaje estaba dominado, aparte, lógicamente, del propio Cartier-Bresson, por un grupo de fotógrafos que defendían unas tesis afines a lo que podíamos llamar un realismo poético. Me refiero a fotógrafos y voy a proyectar enseguida imágenes suyas para que se vean, para que se comprenda este estilo, autores como Eduard Bubá, Isis, que era el seudónimo de Israel Friedman, Willy Ronis y Robert Bonneau. En 1946 se formó en París el Grupo de Keynes, Grupo de los Quince, muchos de cuyos miembros procedían de la asociación Rectangla, que en los años anteriores a la guerra había aglutinado al círculo de fotógrafos que se movía alrededor de Manuel Sujet. Entre los miembros de este grupo encontramos a fotógrafos ya importantes antes de la guerra, como los hermanos Sibirgar, dedicados a la publicidad, a la experimentación, Michaud, el reportaje, Duano, Ronis, el reportaje también, o Masclet, Daniel Masclet, el retrato. Es decir, nombres ya muy significativos en sus diferentes parcelas de la expresión fotográfica. Estos fotógrafos, aparte de exponer colectivamente y mostrar un estilo común en tanto eran el producto de una misma circunstancia, en el sentido de Ortega, intentaban de forma institucional dignificar su estatus profesional. Tengamos en cuenta que estos fotógrafos estaban todavía condicionados por las contingencias del reportaje de encargo, es decir, esto que explicaba la revista Live, por ejemplo, y ello favorecía una producción heterogénea y dificultaba lo que podíamos llamar una visión de autor. Esto es la coherencia de un estilo, la obligación de tener que cumplir en unos plazos determinados unos encargos profesionales obligaba a una autocrítica más bien ligera, no excesivamente exigente. De todas formas, les caracterizaba, como decía antes, la hegemonía del contenido sobre la forma y un cierto tono lírico y épico, perdón, lírico y poético. Al contrario de la tradición americana volcada hacia la epopeia y a la grandiosidad, los fotógrafos franceses del realismo poético oponían con humildad la convergencia de fragmentos existencialistas con iluminaciones poéticas, para entendernos una mezcla de Sartre y Rimbaud. Su búsqueda le llevaba sobre todo hacia el hombre, hacia sus gestos, hacia su historia, hacia sus movimientos y hacia su carga emotiva. Su visión era extrovertida y vindicativa del festejo y de la frivolidad. Era una reacción a la guerra, al sufrimiento de la guerra. Y cómplice, además, esa visión de los submundos de la marginación clochard, de la marginación social, perdón, los clochards, las prostitutas, los borrachos, los noctámbulos, etcétera, etcétera, se erigen en los protagonistas de un tipo de fotografía que no es crítica, sino cómplice, que participa en la que el fotógrafo entra en ese mundo, lo fotografía desde dentro, a flor de piel. Esos ambientes son aparentemente sórdidos, pero a nuestros ojos aparecerán benevolentemente, con humorismo, con complicidad. Es decir, parecía que el fotógrafo compartiese la creencia de que existía, incluso en esos ambientes, un estado poético permanente que, a veces, como una latencia, podía ser revelada por la cámara. Me gustaría cortar un poco aquí el discurso para ver algunas de esas imágenes y que ellas mismas se expliquen por sí solas. Podemos cerrar la luz y proyectar. Esta es de Willy Ronis, 1947. Otra. También del mismo autor, el clon Zabata en su casa, en su familia, en 1949. Fijémonos cómo el fotógrafo intenta, en la elección de los temas mostrar sujetos optimistas, gente que se divierte, gente que aparentemente es feliz. Otra. 1945, en casa de un productor de vino en Cariñac, en la región de Gironde. Otra. 1950, todas estas son de Willy Ronis, la factoría Renault, la dignificación del trabajo, la presentación, digamos, sublimada del trabajo. Pasamos a otro autor, otra diapositiva. Se trata de Robert Duanot, 1948, El café blanco y negro. Otra. 1952, Criaturas de ensueño, el título, títulos humorísticos. Duanot se refugia siempre en el humorismo. Yo la veo un poco desenfocada, si se puede. Ahora, perfecto, gracias. Otra. De 1953, título es Los matarifes melómanos. Duanot nos presenta el mundo de los bistrots, los bares, el mundo de la calle, el mundo parisino, el París típico. Otra. También de Duanot, la última. se titula La Venus. Pasamos a otro autor, otra. Bubá, Eduard Bubá, El gallo, 1951. Otra. Jardín de Luxemburgo, también de 1951. Otra. Leia, la compañera de Bubá, entonces, retrato. Y otro retrato de la misma mujer. Una fotografía que tiene una intensidad emotiva extraordinaria. que reúne ese misterio y esa expresividad que pocas imágenes en la historia de la fotografía pueden ofrecer. ¿Otra? Esta ya es de Cartier-Bresson. Y ahora me permito mostrar una panorámica, si se quiere, un poco frívola de un mismo tema, un beso, fotografiado por varios fotógrafos de esa época. Así veremos, sin que con eso pretenda elevar a la categoría de norma o de estilo, pero sí se verán algunas diferencias sustanciales en el tratamiento de este tema. Esta fotografía es de, como digo, de Cartier-Bresson. ¿Se puede enfocar, por favor? No sé si es que el hecho de que yo esté más cerca vea más los defectos del enfoque, pero es que da mucha rabia. Esta es una fotografía, como digo, de Cartier-Bresson y que ha sido publicada en numerosos tratados como ejemplo de una composición muy correcta. Cartier-Bresson hace gala siempre de una intuición extraordinaria en un momento de encuadrar. Es lo que los psicólogos de la Gestalt llamarían una clóssir, es decir, un circuito de la mirada cerrada. Por ejemplo, si empezamos a mirar por ejemplo a través del beso que es el punto de máxima atención visual la mirada y esto se puede determinar por mediciones psicológicas de la percepción por ejemplo con aparatos como un taquitoscopio nos teníamos cuenta que el ojo hace un movimiento más o menos así sigue el brazo entonces el brazo pasa al perro y la mirada del perro que aquí está yo creo parte de la gracia parte del impacto de esa imagen nos devuelve otra vez decir que hay un sentido circular de nuestra mirada al afrontar al encararnos a esta imagen. Es una fotografía en cualquier caso formalista interesante plásticamente y que precisamente por eso puede sintetizar la manera de hacer la actitud estética de Cartier-Bresson como veremos más adelante. ¿Otra? esta es de Duanot Duanot el beso a la sorbet el beso a salto de mata cogido al azar una fotografía de 1950 está hecha en París como casi todas sus fotografías fijémonos como estéticamente reina la confusión al fotógrafo no le importa que la imagen no tenga una plasticidad muy elaborada precisamente esa idea de confusión esa idea de instante fugaz es lo que da valor a esa fotografía el fotógrafo estaba allí el fotógrafo estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado y apretó el disparador y captó esta escena y precisamente la fugacidad de ese momento es lo que ha querido reflejar Duanot otra del mismo Duanot esta es una fotografía que hay que contemplarla tranquilamente porque hay un juego de miradas también muy interesante en todas las fotografías de Duanot la mirada de los personajes forma una dialéctica con la propia mirada del espectador con la propia mirada del fotógrafo hay toda una relación de miradas el policía que mira a la mujer la mujer que mira a la pareja la mirada de la niña a la izquierda que nos invita a imaginar a suponer que también fuera del campo visual están sucediendo cosas pero siempre Duanot resumiendo y ya pasando a otro fotógrafo nos muestra con una cierta ternura con un cierto humor la realidad que le rodea el fotógrafo digamos participa entra pertenece se siente como dentro de esa colectividad a la que fotografía a diferencia tal vez de Cartier-Bresson que siempre un outsider una persona que está afuera y mira hacia adentro otra esta es de Ronis está hecha en 1945 en el puerto perdón en la estación la Gare de l'Est en París es el retorno de los prisioneros de guerra digamos el beso tierno el beso casto el beso fraternal también de Ronis esta es de 1949 la despedida y ahora vamos a ver un par de besos americanos yo quería mostrar imágenes de Robert Frank pero no he encontrado ningún beso fotografiado por Robert Frank entonces he encontrado un par de ejemplos de Ouija que es un fotógrafo que en los años 40 y 50 encarnó al estereotipo por excelencia del fotógrafo de sucesos así el fotógrafo que para las páginas de sucesos de los periódicos tiene que fotografiar los asesinatos los accidentes que tiene que seguir a la policía los bomberos tiene que estar donde hay fiestas donde hay manifestaciones etcétera etcétera esta es una fotografía de Ouija hecha a finales de los años 40 una fotografía digamos más dura se nota una diferencia no solo en el tema sino es decir el tema yo creo que este es un beso mucho más concupistente que los anteriores pero sobre todo en la manera de tratar este tema una manera más dura un estilo más agresivo no hay esa ternura ese humanismo que veíamos en las fotografías de Toinot y de Ronis otra hay la idea ya de robar la imagen del fotógrafo como paparazzi el fotógrafo que en este caso por ejemplo en el interior de una sala de proyección utilizando una película infrarroja y un flash cubierto también por un filtro infrarrojo se dedica a hacer fotografías a la gente sin que estos se aperciban veamos ahora otra diapositiva otras fotografías hechas también en la misma época en la posguerra finales de años 40 principios de años 50 por ejemplo el que yo consideraría el más importante fotógrafo de esa época en el Japón Ken Domon obsesionado literalmente con los efectos de la de la bomba atómica en Hiroshima ha hecho diferentes reportajes y libros publicados luego sobre los estragos que causó entre la población que sobrevivió al holocausto nuclear vamos a ver algunas de estas fotos estas son concretamente hechas en el año 57 vejémonos como estas fotografías son mucho más duras también que las francesas mucho más terribles mucho más siniestras otra estas son de Eugen Smith fotógrafo americano tal vez el más humanista de los fotógrafos americanos y voy a proyectar dos fotografías de su famoso fotoensayo Spanish Village un pueblo español publicado en Live en 1951 y hecho en el pueblo de Leitosa en Cáceres otra esta concretamente es una fotografía muy interesante formalmente incluso pero que su su gran valor es el de compaginar esa composición esa solución formal también resuelta con la intensidad en este caso pues la vigilia de un muerto otra y pasamos al caso español vamos a ver algunas fotografías también de años 40-50 en España por ejemplo de Manuel Ferrol 1947 fotografías que hacen el puerto de la Coruña de los emigrados que se despiden de sus familiares antes de partir hacia los emigrantes perdón hacia Buenos Aires también es de Manuel Ferrol una fotografía de tintes neorealistas esta es de Francesc Catalarroca esta es de Xavier Miserax esta es de Paco Gómez y terminando esta serie esta es de Mario Giacomelli que encarnaría el prototipo de fotógrafo neorealista típicamente en Italia otros fotógrafos de esa época como Enzo Sellerio Gianni Berengo Carden o Luigi Comencini pues no han conseguido esa trayectoria tan interesante tan densa como Mario Giacomelli Paremos aquí un momento dejemos esta diapositiva esta ya es de no no esta ya es de Cartier-Bresson ya entro de lleno en el tema yo diría que lo primero que hay que apuntar respecto a Cartier-Bresson es que de esas dos décadas de las que vengo hablando insistentemente entre los años 20 y años 50 Cartier-Bresson encarna una figura de puente hace de puente o sea el personaje que recuperará en lo posible el formalismo de los años 20 y 30 y le otorgará el humanismo el contenido de los años 50 recordemos que la formación de Cartier-Bresson es fundamentalmente pictórica yo pienso que en el fondo Cartier-Bresson es un pintor o un dibujante frustrado en la medida en que esto no desmerece su obra fotográfica ni mucho menos pero que lo que él considera de valor y sobre todo en estos momentos en que se dedica exclusivamente a ello es el dibujo la fotografía por tanto en tanto que estudiante de pintura y en tanto que en estos momentos dibujante o incluso en los años finales de los años 20 que estudiaba con el pintor cubista André Lot la fotografía para Cartier-Bresson cumplía las veces de un carnet de croquis un libro de apuntes es decir Cartier-Bresson se maravillaba ante esa realidad fugaz esas escenas transitorias que no podían ser retenidas con rapidez con la mano y el lápiz entonces se dio cuenta que utilizando una leica podía captarlas y obtener prácticamente el mismo efecto que seguramente hubiese producido con el lápiz vamos a ver ahora algunas fotografías que a mí parece que muestran esa visión todavía ligada a las vanguardias de los 30 del formalismo de los 30 por ejemplo los contrapicados los contrapicados que descubrieran y utilizaran hasta la saciedad los constructivistas rusos como Rochenko o los fotógrafos digamos metafísicos como André List este gusto por las sombras pronunciadas por el grafismo veamos otra aquí lo mismo la anterior fotografía perdón era de Marsella hecha en el año 32 cuando Martí Bresson apenas tenía veintitantos años veinticuatro años esta es de Siena fijémonos en la importancia que tiene aquí el grafismo el aspecto puramente gráfico plástico la imagen la luz la luz que produce esas sombras alargadas pronunciadas tan del gusto de los surrealistas o de la pintura metafísica de Quirico vemos otra por ejemplo el encuadre fragmentado este sería un encuadre impensable completamente incorrecto antes de esas vanguardias de los 30 nadie se le ocurriría fragmentar cortar mutilar la realidad de esa manera rompiendo nuestros esquemas de campo visual tradicional en cambio Cartier-Bresson cree que esto es legítimo en tanto en cuanto permite concentrar la atención del espectador por ejemplo en este caso en las manos de la madre en un niño desnutrido etcétera esta es una fotografía tomada en la India en el 48 somos otra para entender la obra de Cartier-Bresson hay que valorar a mi juicio dos aspectos cruciales primero su punto de partida vinculado a una sensibilidad surrealista en los años 30 Cartier-Bresson empieza a hacer sus fotografías intentando captar esa esencia que se desvanece esa realidad que corre de pisa y que es difícil de atrapar de alguna manera la cámara es utilizada como un instrumento para hacer escritura automática con imágenes el planteamiento de la escritura automática propuesto por Breton para la poesía yo creo que Cartier-Bresson la aplica al campo de la creación visual como se sabe en su famoso libro Images a la Sobet publicado en el 52 Cartier-Bresson inicia su discurso su pronunciamiento estético con aquella famosa frase del cardenal de Metz que dice no hay nada en este mundo que no tenga su momento decisivo es decir que ese momento decisivo ese momento mágico será lo que para Cartier-Bresson definirá la esencia de esa suprarrealidad de ese surrealismo inherente a toda fotografía por ejemplo esta es una fotografía que no está tal vez la única de las que proyectaré de Cartier-Bresson que no está en la exposición fotografía hecha en el 52 que muestra lo imprevisto lo accidental el azar como elemento configurador de realidades o de percepciones que tienen otra dimensión por ejemplo esta fotografía pertenecía a una exposición de fotografía surrealista que ha circulado en diferentes museos estadounidenses si nos fijamos y me parece obvio recartarlo en la estructura de la figura de la estatua y el caballo que aparece justamente en el punto donde simula ser el elemento fálico de esa escultura cuando en realidad no es más que el caballo que está tirando el carro de detrás la coincidencia de todos estos factores la coincidencia si se quiere fortuita por azar de todos estos factores es lo que para Cartier-Bresson sintetiza o resume esa quinta esencia de lo surrealista en fotografía el fotógrafo escribe Cartier-Bresson en este texto del que en el catálogo de mano que acompaña la exposición se hace un resumen el fotógrafo por aquel entonces rastreaba las calles y el día entero sintiéndose poseído de un nerviosismo tenso de un estado de sobreexaltación decidió atrapar la vida a preservarla en el acto de vivir pero sobre todo anhelaba capturar cito textualmente en este texto la esencia total dentro de una sola fotografía de capturar alguna situación que estuviera en trance de desenvolverse frente a mis ojos o sea la posibilidad de congelar la posibilidad de detener la posibilidad de instantanizar el tiempo es en primera instancia lo que define esa posibilidad surrealista de la fotografía recordemos respecto a esta posible interpretación la dimensión surrealista de toda fotografía que ya Walter Benjamin en sus famosos textos sobre el medio fotográfico por ejemplo la época la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica decía que la fotografía es como el psicoanálisis porque así como el psicoanálisis nos enseña mucho del inconsciente de las pulsiones la fotografía nos enseña mucho del inconsciente de la mirada es decir la fotografía dirá Benjamin nos muestra el inconsciente óptico aquello que nuestra mirada no ve pero que existe aquella en definitiva suprarrealidad por otro lado Breton por ejemplo refiriéndose a un texto de Max Ernst dice que la fotografía viene a ser esa escritura automática del pensamiento y eso lo dice en 1920 es decir incluso antes del manifiesto surrealista y más tarde ya en los años 40 en sus entretiens explica que para él la fotografía dicho ya de una manera categórica representa encarna la posibilidad más típicamente surrealista en el campo de las imágenes otro elemento pasemos de diapositiva otro elemento que en este caso podíamos ilustrar o podíamos decir lo mismo que antes es decir la coincidencia de una serie de factores que no son absurdos por ellos mismos pero que su combinación en la imagen definitiva los hace parecer casi como inconexos casi como extraños incongruentes esta es una de las fotografías que Cartier-Bresson hizo en Madrid en 1932 otro elemento importante de cara a entender esa dimensión surrealista de la fotografía es la ambivalencia del acto fotográfico ambivalencia en una concepción freudiana es decir el carácter erótico y tánico al mismo tiempo de la fotografía o sea la fotografía por un lado preserva la vida la guarda detiene el tiempo detiene la historia pero por otro lado la fotografía tiene vocación de cadáver la fotografía son memento mori son documentos que certifican la vulnerabilidad la mortalidad la mutabilidad de las personas o cosas fotografiadas esa dualidad de dimensión de eros y de tánatos al mismo tiempo naturalmente también será muy del gusto de los surrealistas pero aparte de esa inicial dimensión vinculada al surrealismo la otra dimensión que me parece básica para entender la obra de Cartier-Bresson es de nuevo una dimensión que tiene sus raíces en el budismo zen Cartier-Bresson al igual que Minor White dirá que la fotografía no es más que un acto de reconocimiento de una estructura visual en un momento dado por imperativos por exigencias de un instinto de una intuición de un espíritu que el mismo fotógrafo en un estado digamos de no voluntariedad no puede controlar es decir no es el fotógrafo el que hace la foto viene a decir sino que es el ello es el espíritu el que en un momento dado hace que el disparador funcione y se impresione la película en ese en esa tesitura hay que tener en cuenta que Cartier-Bresson se considera maestra se considera alumno de Eugen Herrigel que fue el autor del libro zen en el arte del tiro con arco que es un libro vital para entender los occidentales de la filosofía zen y en el que del que Cartier-Bresson extrae una metáfora que luego ha cuajado en el pensamiento también de otros fotógrafos es lo siguiente así como el arquero zen para dar con su flecha en la diana tiene que convertirse primero en flecha y en definitiva asumir que arquero flecha y diana son la misma cosa el fotógrafo tiene que asumir que realidad externa realidad interna y tecnología fotográfica también no son más que partes emanaciones distintas de un mismo todo el fotógrafo por tanto para Cartier-Bresson debe funcionar de una manera intuitiva desapasionada el fotógrafo debe desprenderse de toda intención es la realidad es el tema el que se hace fotografiado no el fotógrafo que desea fotografiar dicho así puede parecer exagerado pero es la combinación de estos dos factores por un lado esa vertiente surrealista por otro lado esa vertiente zen lo que a mí me parece puede darnos a comprender toda la iconografía de la obra de Cartier-Bresson esto nos lleva a la explicación de su principal teoría así como decía antes en los años 20 se intenta descubrir la especificidad de la fotografía en base a esos dos factores surrealismo y zen Cartier-Bresson dirá que la especificidad está en el instante decisivo ese instante decisivo es un concepto que ya en el prefacio de Image a la Sobet aparece pero que luego será el título de ese mismo libro publicado en Estados Unidos el instante decisivo es decir la posibilidad de captar el clímax de una acción de captar el punto de máxima tensión de captar la esencia de una situación no por impulso del propio fotógrafo sino por correlación entre esa realidad y el fotógrafo es lo que de nuevo nos lleva a esa idea de la fotografía epifánica o de la epifanía fotográfica la epifanía dice un crítico francés Jules Mora refiriéndose a Cartier-Bresson es el punto de encuentro entre una ocurrencia particular de lo real y una disponibilidad correspondiente del espíritu que gracias a la exultación está fuera de los modos habituales de aprehensión la epifanía es simplemente la expresión tangible y breve de la presencia del espíritu de la presencia de lo sobrenatural Cartier-Bresson por tanto aplicando todo eso dice recomienda a los fotógrafos hay que olvidarse para estar presente y hay que no pensar dejarse abandonarse para que la imagen tenga la intensidad necesaria para poder revelar esa emanación del espíritu en el acto de apretar el disparador el orden se impone al caos vamos a ver algunas diapositivas seguidas que ilustran estas ideas de Cartier-Bresson la anterior nos mostraba un eunuco de un burguel en Alicante en 1933 la anterior unas prostitutas en Alicante también en el 32 esta es de Sevilla esta es de Alicante perdón Valencia en el 33 esta es México las muestro puramente a título referencial porque los originales están en la exposición y naturalmente podrán contemplarse con mayor gratificación visual estas por ejemplo muestran de una manera evidente esta teoría del instante decisivo el momento en que el fotógrafo parémonos aquí un momento el que el fotógrafo ha sabido detener la acción congelar el tiempo dejar que esas dos esencias la realidad exterior la realidad interior se conecten esta es una fotografía de Brie el pueblo de Brie en Francia en 1968 y me va a servir para contraponerla a la siguiente fijémosle en la composición un sujeto estático representado según métodos compositivos tradicionales y ahora por favor la siguiente fotografía esta es una de las más conocidas también Rie Moufftart o provisiones del domingo por la mañana de 1954 fijémonos en la composición de esta fotografía que ya nos da paso al siguiente fotógrafo fijémonos en lo que podríamos considerar errores compositivos o errores de visión fotográfica ejemplo la oblicuación del horizonte el hecho de haber mutilado el pie el hecho de haberse fotografiado con una perspectiva picada de manera que se empequeñece el personaje central este niño que lleva las botellas de vino porque Cartier-Bresson ha cometido deliberadamente lo que podíamos considerar estos errores retóricos pues precisamente para reconvertir esa retórica expresiva de la fotografía y dotarle de una significación nueva es gracias a que vemos esos defectos que son defectos voluntarios porque hemos visto que cuando Cartier-Bresson quiere dar unas composiciones totalmente ortodoxas correctísimas desde un punto de vista de composición etcétera si lo hace deliberadamente ¿cuál es la motivación? pues precisamente hacer evidente que en base a esa visión rápida el fotógrafo lo que quiere es mostrar la fugacidad del tiempo es mostrar cómo esa fotografía es la metáfora del tiempo pasando de prisa del tiempo deslizándose es de alguna manera el instante decisivo en toda su extensión vemos ya fotografías de otro fotógrafo otra diapositiva se trata de Robert Frank Cartier-Bresson a mi juicio hace sus mejores fotografías en los años 30 es decir al inicio de su carrera pero curiosamente su importancia o su relevancia en los ambientes fotográficos tiene que esperar a los años 50 en que se publica este libro Images de la Sobet que será piedra de toque que será un modelo a seguir o a criticar por las restantes generaciones de fotógrafos esto sucede en el año 52 en que se publica este libro en el año 55 en la exposición La familia del hombre y en el año 58 se publica otro libro de Robert Frank que se titula Los americanos Robert Frank es un fotógrafo suizo nacido en Zúrich que en el 48 va a vivir a Estados Unidos donde ya se queda definitivamente hasta 1969 en que pasa a vivir a Canadá en el año 55 recibe una beca a Guggenheim que le permite viajar durante dos años por todos los Estados Unidos y recopilar una documentación subjetiva de ese país y publicarlo posteriormente en ese libro Robert Frank encarna la primera alternativa a la teoría del instante decisivo yo diría que su importancia estriba en que precisamente la fotografía contemporánea sigue todavía de roteros iniciados por Robert Frank a la teoría del instante decisivo de Cartier-Bresson Robert Frank opone la teoría del momento del periodo del intervalo es decir para Robert Frank la realidad no se manifiesta más real en momentos privilegiados sino todo lo contrario es cuando esa realidad está desprevenida es cuando el sujeto está en reposo sin tensión que puede mostrarse su verdadera naturaleza su verdadero rostro es decir Robert Frank a diferencia de Cartier-Bresson no busca el instante decisivo sino precisamente el intervalo el periodo que va de un instante decisivo a otro instante decisivo la obra de Robert Frank a mí me parece riquísima desde muchos puntos de vista es decir haciendo comparaciones paralelismos con Cartier-Bresson yo diría que precisamente por esa vinculación al zen Cartier-Bresson muestra una visión un poco boyerística un poco desapasionada en cambio en la obra de Robert Frank todo es pasión todo es punto de vista todo es visión singularizada visión personalizada crítica tinte filtro a través del cual se ve esa realidad americana vamos a ver algunas de esas fotografías por favor pasamos algunas fijémonos como los personajes son captados sin que aperciban al fotógrafo pero también de una manera despersonalizada no son ellos los protagonistas como las fotografías de Cartier-Bresson sino es la situación es el contexto es el marco lo que va a interesar al fotógrafo fijémonos por otro lado en la elección de un código temático muy característico el libro se titula Los americanos que nos muestra este libro de Estados Unidos nos muestra autopistas carreteras abandonadas toda la civilización del automóvil los cines driving las gasolineras los parémonos un momento aquí los bares los moteles las máquinas tragaperras los tocadiscos automáticos etcétera como en una década y en el salto de un país es decir por ejemplo si comparamos el realismo poético francés con Robert Frank como varía la interpretación la valoración de la realidad hay una frase de un crítico francés que me gustó bastante me parece ingeniosa que compara la obra de Duanot con la de Robert Frank y dice así frente a la portera que tiene el aire suspicaz de todas las porteras Duanot se enternece frente a la camarera de bar que tiene el aire idiota de todas las camareras de bar Robert Frank se angustia Robert Frank realmente nos da una visión estremecedora una visión cínica pero al mismo tiempo pesimista al mismo tiempo triste desgarrada de esa realidad americana Susan Sontag dirá de las fotografías de Robert Frank que con ellas se demuestra que efectivamente Estados Unidos son la tumba de Occidente son la tumba de la civilización occidental en contraposición a aquella fotografía idealista de un Stiglitz que pensaba que la práctica de su oficio de su métier le permitiría combatir oponerse al materialismo de la civilización occidental veamos otras fotos son fotografías que desde luego no se justifican por elementos formales se justifican en cualquier caso por la fuerza de su mensaje y sobre todo por su valor conjunto no son fotografías que deban ser vistas individualmente como si puede pasar con las de Cartier-Bresson donde cada una de ellas tiene una fuerza autónoma sino que estas forman parte de todo un trabajo conjunto parémoslo aquí un momento por favor enfocar comparando estas fotografías con las de Cartier-Bresson yo creo que no hace falta ser muy perspicaz para darnos cuenta de unos cambios radicales en muchos aspectos a mí particularmente me interesan dos primero el sentido crítico es decir la intervención en lo que se fotografía la elección de determinados elementos y desechar otros elementos y por lo tanto da una visión si se quiere manipulada de la realidad pero en definitiva toda visión toda fotografía no es más que una manipulación de la realidad una opinión de la realidad el hecho de que Cartier-Bresson por ejemplo dice cito textualmente también del texto al instante decisivo el fotógrafo siempre está destinado a llegar como intruso por eso es esencial acercarse al sujeto de puntillas en cambio Robert Frank no se acerca de puntillas Robert Frank llega ve y yo diría que vence Robert Frank intenta se da cuenta de que pertenece a ese mundo pero ese mundo le resulta hostil ese mundo le resulta caótico y entonces mediante la nueva retórica expresiva que propone en cuadres deslavazados recuperando si se quiere la estética de los amateurs los snapshots las instantáneas la fotografía que parece mal hecha defectuosa técnicamente con todos esos pequeños elementos configura una nueva manera de expresarse fotográficamente seguramente mucho más fotográfica que la de fotógrafos en el estilo convencional del fotoperiodismo de la ley otro elemento que me parece interesante ya terminando para comparar las fotografías de Cartier-Bresson con las de Robert Frank es la idea de participación la idea de intervención la conciencia de que el fotógrafo opina con la imagen por ejemplo Cartier-Bresson dice nosotros mientras fotografiamos inevitablemente emitimos juicios sobre lo que vemos y eso implica una gran responsabilidad evidentemente los juicios pueden ser a distinto nivel distinta intensidad pero parece obvio viendo simplemente estas pocas diapositivas proyectadas de ambos autores que el juicio por parte de Robert Frank es mucho menos ambiguo es mucho más incisivo mucho más directo mucho más violento mucho más en definitiva comprometido yo diría que volviendo a citar una frase de Cartier-Bresson el fotógrafo dice él debe experimentar el placer de mirar debe andar con puntillas como decía antes y mirar sin ser visto en cambio Robert Frank dirá que el fotógrafo debe tener la mirada del bisturí debe saber cortar exactamente afinar exactamente precisar exactamente lo que quiere mostrar y finalmente otra diferencia entre Robert Frank y Cartier-Bresson hace poco leía un libro de Eugenio Trías se titula lo bello y lo siniestro en el que Trías este filósofo de Barcelona explica que así como hasta Kant la única categoría estética era la de lo bello y a partir de Kant venía la categoría de lo sublime en estos momentos nuestro tiempo la época contemporánea ha descubierto una nueva categoría estética que es la categoría de lo siniestro yo creo que esas categorías las podríamos aplicar también para diferenciar las obras de Cartier-Bresson y Robert Frank Cartier-Bresson se queda en lo sublime Cartier-Bresson sublima la realidad de una manera mística en cambio Robert Frank intenta buscar ese elemento siniestro la realidad es sentida como trágica como desgraciada como inquietante siempre hay ese elemento caótico convulsivo inquietante en definitiva y así para terminar del todo vamos a ver tres diapositivas más o cuatro de Cartier-Bresson que nos muestran algunas imágenes tomadas en Estados Unidos un poco por favor y que en algún caso podrían parecer ya las he elegido de una manera liberada que parezcan como sustentadoras también de las tesis de Robert Frank para que se vea que en realidad estas posturas no son tan divergentes tan claras como yo he intentado explicar de una manera esquematizada para que se entendiese pero que la realidad siempre es mucho más compleja y que por otro lado esto nos puede hacer también reflexionar sobre otra cosa es hasta qué punto el entorno la temática no sólo el campo de trabajo del fotógrafo sino también un elemento que impone una cierta visión una cierta estética fotográfica nada más me parece que para terminar hablar de la fotografía en los años 50 o concretamente de ese paso de ese instante decisivo a ese instante el intervalo es vital no sólo para comprender la fotografía para valorar la fotografía que tenemos arriba de Cartier-Bresson sino sobre todo para encontrar el sustrato en el que se fundamenta toda la creación fotográfica contemporánea en el año 81 la fundación Mark ya presentó otra exposición de gran envergadura que provenía del MoMA espejos y ventanas fotografía americana de los años 60 yo creo que esa exposición de Cartier-Bresson y de alguna manera todo ese contexto teórico que he intentado exponerles es previo explica conduce a través de un hilo me parece muy nítido muy claro a entender a valorar esa fotografía que se vio aquí en el año 81 en extensión podemos decir que entendiendo la fotografía de Cartier-Bresson entendiendo la fotografía de Robert Frank podemos empezar a entender podemos abordar el problema de la fotografía contemporánea con mucho mayor conocimiento de causa nada más muchas gracias gracias a la fotografía de la fotografía de la fotografía de la fotografía Gracias.